Aplausos 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 Y les cuento Ellos son Pualao Paneña y Pobolao Aplausos 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 Contrupación tremenda, primero que todo querer saludar a toda la gente que está ahí conectada, que está conectada en Brasil, que está en España, que está en Argentina, que está en Medellín, que está en Tumaco, que está en Iscuandé, en Mosquera, mejor dicho, toda la gente que está ahí conectada. La verdad es que es un día muy especial, una tarde muy especial porque tenemos a unos grandes de la música nariñense y en este episodio de 65 es importantísimo mencionar que hoy es el día de la lengua materna, entonces precisamente hoy estas músicas también pegan y se encajan perfectamente porque estamos queriendo fortalecer esos procesos lingüísticos, culturales, como son el criol, como son el aguapit y todas las lenguas que tienen nuestros indígenas. Y también, hacer una mención importante, mandarle un abrazo bien grande a la gente de Venezuela, a los venezolanos que mañana están con el Air Live Venezuela, que es un concierto que se está haciendo en Cúcuta durante todo el día con el fin de recolectar aún más ayuda y poder de alguna manera expresar la necesidad que tenemos en Latinoamérica, de que ese país esté libertado, esté con su soberanía nacional y que todas las personas puedan tener un mejor porvenir allá. Entonces, después de eso, pues tengo el agrado de presentarles a una agrupación increíble de aquí de Nariño que se llama ¡WALO! Bueno, maestro Mario, esta es su casa, bienvenidísimo, qué rico tener Lodo de nuevo por acá y contar con su presencia y con su buena energía. Sí, bueno, Cristian, mil gracias. Nosotros ya tuvimos una bella oportunidad de trabajar junto a ustedes para ayudar a música en su lanzamiento, en su primera temporada. Y la verdad, pues los felicito porque un emprendimiento así no habíamos mirado acá en nuestra tierra y yo creería que en el país, o sea, manejando las redes y pues nos agrada porque ustedes le han apostado al 100% a la tierra. O sea, agrupaciones que son oriundas de este territorio y que es bendito por el arte. Les agradecemos, digamos, ese gran concepto que tienen sobre WALO, pero digamos la verdad, el talento que hay aquí en general de todas las bandas, de todos los artistas es increíble. O sea, cuando uno tiene la oportunidad de salir, hace una comparación y se da cuenta que acá el arte brota así, silvestre, como se dice. Entonces, estamos muy, muy emocionados de traer nuestra música. Yo, pues, he venido siguiendo El Transformador y la verdad decía, bueno, cuando WALO irá a estar en este espacio. Así que Pochito me llamó hace unos días y pues muy contento aquí con esta gente maravillosa, con todos los músicos. Y les tenemos una sorpresa bien especial porque tenemos unos nuevos integrantes que forman parte ya de la nueva familia WALO. Qué bonito, qué bonito. De verdad que es un placer para nosotros contar con la presencia a todos ustedes, maestros de la música. Y bueno, obviamente, arranquemos para que toda la gente tenga la posibilidad de conocernos. Entonces, arranquemos por acá. ¿Cuál es tu rol y tu nombre? Y bueno, ¿por qué esta música? Muy buenas tardes. Mi nombre es Wilson Fajardo. Soy bajista de WALO. Y desde los comienzos, desde los inicios, ya hace creo que siete años. Sí, seis. Y este ha sido un proyecto que nació nada más en un acompañamiento que hicimos a Mario sobre especies de grado. Pero pues tuvo tanto impacto este proyecto que nos ha llevado a viajar y a representar a Nariño en diferentes lugares. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora musicalmente y también como experiencia de vida. Tremendo, tremendo. Bien, gracias. Más que el rol y sube. Más que el rol y sube. Luis Fajardo. Por acá, la señorita, nueva integrante, ¿sí o qué? Bueno, pues sí, esa es una de las sorpresas que les traemos porque WALO nace de una rítmica que es heredada del componente afro. El son sureño comprobamos que tiene un elemento afro. Obviamente, unas raíces indígenas en lo melódico y en lo armónico, pues unas raíces que vienen desde España y Oriente Medio. Pero ahora nos alegra mucho que ya hay una representación directa de nuestra costa pacífica. Miren a esta bella mujer. ¡Hueva! ¿Cómo te llamas? Bueno, yo soy Karen Castillo, como ya le había dicho el profe, soy la nueva integrante de WALO. Estudio en la Universidad Autónoma, me presenté un día a un concurso de la universidad y fue el profe quien me acogió y aquí me tiene. Y es la primera vez que estoy en un grupo musical. Y muchas gracias. ¡Qué bonito! ¿Qué pasó? Soy de la costa pacífica, aquí en Nariño, de un pueblo llamado Roberto Payán. ¡Wow! ¡Wow! La gente bella de Roberto Payán, aquí representada por esta bella mujer, talentosísima. Gracias. Vamos por allá, directamente de la costa pacífica también. Cuéntanos. Mi nombre es Juan Daniel Dandazuri, también vivo aquí en Pasto, estudio en la Universidad Autónoma de Nariño. Soy del municipio también de Roberto Payán. ¡Roberto Payán! Y con el profe Mario nos encontramos por medio de Karen. Primero inició ella el grupo y pues ella le comentó que tenía un amigo que también hacía música, que tocaba marimba y pues por ese medio me fue incursionado en el grupo y ahora soy también un nuevo integrante de la agrupación y la verdad muy contento de estar aquí, de estar en El Transformador y compartir esta nueva experiencia. ¡Wow! ¡Wow! Juanito, Juanito. José, la parte interpretativa de los instrumentos la aprendiste desde la familia o cómo te fuiste vinculando a la música. Muy brevemente. Eh, la parte pues de los instrumentos, mi madre dice que mi abuelo era músico, era cununero, un instrumento que se da realmente en el pacífico y por ese lado yo saqué ese, como esa sangre por la música, ¿no? Y pues esto de la música, en cuanto a la marimba vengo desde Los Ollans que ha tenido la oportunidad de viajar a Vietnam, Singapur, Estados Unidos, ya. ¡Uuuuuh! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! Bueno, ¡por allá! ¡Pim! Bueno, hola a toda la gente de El Transformador, mi nombre es Robert Morell, llevo 7 años con el grupo Ualao y iniciamos con Mario, fundadores y siempre he estado acompañando a Mario en los proyectos que él ha hecho básicamente en todos y estoy muy complacido de estar aquí en esta familia de Ualao con ustedes y cada día poder seguir aprendiendo de la música un poco más. ¡Qué bonito! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! Bueno, por acá, por acá, por acá que dice el maestro no poco conocido, ¿no? ¡Los niños! ¡Los niños! ¿Qué tal amigos? Soy Paul Santander, creo que muchos colegas me conocen y feliz aquí con ustedes, con la gente de El Transformador y gozando, rumbeando con Ualao y toda la gente cheve de El Transformador. Ya llevo con Mario desde niños en esta linda carrera musical, gracias a un legado de mi padre recientemente fallecido y seguimos con esta vaina, con esta alegría que nos da la música. Y también tengo que presentarles unos familiares, familiares de Ualao, Alfonso, que con cariño aquí está, y este es el nuevo integrante, me lo dio mi novia, Ricardo. Vamos a steps singers. ¡Vamos! un orgullo y un honor estar tocando con este ramillete de maestros acá el maestro Wilson Focardo en el bajo mi primo Paul Santander en las congas y claro, ya la voz de Robertico así que le vamos a compartir un poquito a nuestra música y espero que sea de todo este lado y bueno, obviamente tenemos que invitar aquí al maestro Mario, que es de verdad mi respeto, muchas gracias por estar acá bueno, realmente mil gracias a todos y a todas las personas que se conectan acá vuelvo y repito este es un esfuerzo conjunto nosotros los artistas no seríamos nadie si no hay gente que nos sigue que nos escucha, que va a nuestras presentaciones y por supuesto, Cristian si no hubiese gente que trabaja tan duro como ustedes en la proyección de nuestra música o sea, sin esto no seríamos absolutamente nadie, así que de verdad Cristian, pues les deseo lo mejor, muy complacido, muy contento el video que grabamos para la primera temporada de Viva la Música nos ha servido en cantidades para nuestra proyección así que a veces en el momento uno hace cosas y de repente uno no calcula la dimensión que eso puede llegar a tener al futuro entonces yo pienso que esto también es así esto para mí va a tener mucho impacto porque es una forma diferente de promocionar y de ver la música donde realmente no hay pues el interés económico como tal, sino de hacer arte y eso es muy bonito y los felicito y muchas gracias por tenernos aquí y esta es la calidad de personas con las que estamos contando y bueno, cuente que no están interrumpiendo que ya pasa ahí como en la vuelta desde Tumaco Damita Kapop saludos y besos al presentador Juan Carlos Estupiñán Puerres Felicidades Gualao Orgullo Nariñense Él es el cantante de Maguá otra agrupación de la que yo orgullosamente soy el productor musical ellos hace poco estuvieron en Bolivia creo que hicieron Wilson Fajardo y Cristian forman parte también de la agrupación ¿Ah sí? ¿Cuánto? Mi parecito cariñosamente lo conocemos como Randy Casa de la Cultura de Piales se conecta excelente banda felicitaciones y Chuy Castro saludos maestros que bueno aplauso para la gente que está ahí conectada que chévere bueno y como pues vinimos aquí a compartir música que la gente sepa de qué es que estamos hablando pues nos vamos con este tren de música que es Gualao en el episodio número 60 ¿y sí? ¿Cómo? ¿Se transforma? ¡No! ¡Esa vuelta! Entonces ¿con qué nos vamos maestro? Bueno vamos a interpretar un tema con el que siempre abrimos nuestros conciertos lo hemos hecho a nivel internacional local y nacional pero queremos que la gente que está allá tras de la pantalla de su celular interactúe con nosotros sobre todo la gente de Nariño porque esto es algo que es muy característico de la música de nuestra tierra y no nos habíamos percatado de que en el bombo de la guaneña en el ritmo está inmersa la clave de la música afro cubana finalmente la clave tampoco le pertenece exclusivamente a Cuba Puerto Rico sino que es algo que vino con la esclavitud así que vamos a hacer la clave junto con ustedes también y con el bombo y de aquí hace esta idea que se llama guala la clave la clave Gracias por ver el video 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 Y bueno Gracias por ver el video Y resulta que Y como dice el video Y como dice la presentadora Y bueno Y bueno Y bueno y Y bueno 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 No, bueno, por allá nos escucha el maestro Lalo Maya y él pues como ha recorrido el mundo, ha mirado muchas bandas internacionales, dice Mario, lo voy a decir honestamente, dice Mario yo nunca había escuchado algo así, le he escuchado algo así a Irakere, esa fue la palabra de él, fueron palabras de él, esto es algo único, Mario yo los voy a llevar a otra parte y voy a hacer las gestiones para ver si los hago invitar al festival de jazz de Aruba. Pues bueno, fuimos llegando allá cinco chiquitines, el más alto era yo, porque nos fuimos primero en un grupo de cinco, ¿no? Pambos, 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 pambacitos, pambacitos. Había una guía que nos estaba esperando con un letrero y no la miramos, ella nos miró porque era una gigante, pues una mona, y bueno, fue una experiencia muy bonita. Luego llegaron los saltos, pues ya no, pues Oscar. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó él, llevaron los saltos, los saltos. Es que los primeros que viajamos fue Wilson, Roberto, Paul, mi persona, y mi tío que en paz descanse. Entonces, fue una experiencia, no, pues altísimos, el más alto era yo, pues. Y les cuento que pueden mirarlo en nuestro video oficial, Wallao se convirtió en el mejor show de ese año, pues ellos pueden dar fe, y pues todo lo que ha pasado hasta acá, creo que a esta hora no lo podemos asimilar, todavía no lo creemos, pero todo parte de nuestras raíces, de lo que realmente se gustó. Muy bonito, maestro, muy bonito. Bueno, y como se fue toda la conversación con el maestro Mario, pues nos vamos con música nuevamente. No sin antes agradecerle a IP Technologies, que la gente que está ahí conectada seguramente se da cuenta que está a full el internet, y es porque IP Technologies nos tiene conectados a mil, entonces ustedes pueden meterse en Facebook, allí, a IP Technologies, allí, allí, hey, allí, eso. Allí, IP Technologies, ustedes lo pueden encontrar fácilmente, allí van a encontrar planes de diferentes calibres, pues, de bandancha. Y lo más interesante, que así como Wallao es nariñense, IP también es nariñense, así que vamos a fortalecer el consumo local fuerte, fuerte, fuerte. Y, bueno, ¿con qué nos vamos, maestros? Bueno, vamos a interpretar ahora una versión del tema de Chucky Town, porque se interpreta en ritmo de Porvo Chocuano, el que es nuestra música también, y vamos a hacerlo acá con Wallao en la voz de nuestra bella Karen. Episodio 65, El Transformador, cada ocho días, no te lo pierdas, que esto está de madre. Finalmente no, hasta ahora, que esto está de madre. Sí, dos, dos, un, dos, tres, cuatro. Música 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 Gualao se vino con todo el trasteo porque definitivamente le estamos pasando bueno o no? Música 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 Te lo acercamos Música Música olanas Música 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 Venga, una cosita que queríamos compartirles es que precisamente lo que acaba de hacer Paul no es que lo hayamos preparado para este momento, sino que así vivimos en Gualao. O sea, Gualao aparte de ser una experiencia maravillosa en la tarima, cuando estamos viajando, vamos en carretera o donde estemos, es una locura increíble. O sea, es una terapia, uno se desconecta de todo y eso es algo bien importante también de nuestra cultura que es la chispa, el humor que hay aquí es único. Así que con Paul, con Roberto, con otro compañero por allá, Ciso también, saludos para él. Es una terapia, sencillamente hay una muy bonita energía, hay un muy buen ambiente y la pasamos re bien. Sí, sabroso, se nota, se nota. Maestros, aprovechando que tengo aquí a tres de la familia ahí conectados, quererles preguntar, ¿no? Hace poquito, pues, como les comentaba Paul, fallece el maestro África. Claro. Quererles preguntar, ¿no? Sobre todo enfocado como a los señores, ya le dio, ¿no? A Paul, a Cristian, ¿cuál es ese legado que deja el maestro África en la música narinesa? ¿Qué sucede con esa parte? ¿Y cómo sienten ustedes esa herencia que nos entrega el maestro África? Santiago, una muy buena pregunta a mi compadre. Pues, la verdad, muy, muy orgulloso. Si soy alguien en la música, es gracias 100% a él, al legado no solo de él, de mis tíos, de mi familia, de mis abuelos, y muy agradecido también de Mario, de sus enseñanzas, de mi diario trajinal de la música. Y me siento muy contento y muy orgulloso. Y esto va de generación en generación. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. En fin, ese es el mejor legado. El trabajo, la música, la constancia, la disciplina en el instrumento y como músico y como persona también. Listo, gracias. Diego Cris, desde la parte musical, ¿qué sientes que deja el maestro África en los narineses, en la música narinesa? Claro, pues, mi tío Pedro, ¿no? Pues, Descanse fue un gran músico que incursionó en la música, en la salsa, ¿no? Con la orquesta de los beaters hace muchos años. Y claro, pues, como dice acá mi primo, la idea es seguir con el legado. Es la mejor forma de agradecerme, ¿no? Seguir con disciplinas, haciendo el instrumento y esa creo que es la mejor forma de agradecer. Y claro, el legado que nos deja es muy grande. Desde aquí, pues, prácticamente partió los proyectos que conocemos ahora como Valao, todos los proyectos de la familia musicales, pues, son gracias a ellos, prácticamente. Claro, claro. ¿Qué nos puedes comentar? No, no, sí, Cristian ha dicho eso. Pues, la partida de mi tío Pedro, obviamente, nos dolió bastante como tío materno, pero también recomportó mucho, o sea, la gente, el cariño que le tenía. Fue una cosa increíble, pues, en el sepelio. Para mi vieja linda, mi abuela Luz Helena, que ya tiene 90 años, fue, pues, bastante duro, pero mirar ese cariño que tenía la gente fue algo muy importante. Entonces, la gente está muy agradecida por el legado que ellos dejan, porque, digamos, en la historia musical de Pasto, no es porque sea mi familia, pero antes de los beaters se habla de una época musical y después de los beaters de otra. No de los beaters, no de los beaters, banda beaters, banda beaters, los mejores, pues, en inglés, o beaters, pero aquí les decían los beaters. Entonces, ellos, la primera guitarra eléctrica que sonó en Pasto no fue con los grupos de rock, sino con ellos. Y fue una guitarra que fabricó mi abuelo, porque mi familia es una familia de artesanos y de artistas. Entonces, la gente lo recuerda mucho. Hace 10 años se hizo un homenaje y fue la primera vez donde yo miraba que había gente que lloraba por cómo lo recordaba a mi tío Clark, que pasa y descanse a mi tío Hugo. Entonces, hay un legado muy grande ahí, como dice mi hijo Cristian, igualado realmente tiene sus raíces en ellos, porque nosotros crecimos escuchándolos. Interesantísimo, ¿no? Interesantísimo como desde también, ¿no? Desde el barrio, desde la calle, desde la esquina de donde se toma una cerveza, donde se toma buen café como el de hoy. Se construyen, ¿no? Esas colectividades, esas ruedas, esas ruedas de música que comparten. Y en esa época, que seguramente fue mucho más fuerte, pues porque había una tranquilidad, había una seguridad, ¿no? Exacto, había, digamos, la música, todo el arte. Además, había una cosa cultural de Pasto que era la capital mundial de la paz, le decían. Y decían que, pues, bueno, hasta ahora se podía andar tranquilo hasta las 2, 3 de la mañana y no pasaba absolutamente nada. Entonces, la gente recuerda a Pandiaco. Hoy Pandiaco ya forma, pues, digamos, parte del casco urbano de Pasto. Pero en aquel entonces era como decir, Catamuco, digamos, que tú vas de paseo con tu familia a compartir. Entonces, Pandiaco era el sitio de la música, porque había otro sitio que se llamaba El Popular y allá tocaba, digamos, la competencia de los Beatles, que era la unidad 6. No, ya había una competencia bonita, una competencia sana. Entonces, allá nacieron los Beatles, tuvieron ese entorno, pues, como tú dices, de barrio. Luego, pues, allá crecimos con Paul. Con esta pequeña olla. Bueno, no crecimos mucho al volto, mira, a lo ancho, pero a lo ancho sí, bastante, ¿no? ¡Lombo, lombo, lombo! Exacto, pero creo que se creció mucho en el corazón y a volver artesano. O sea, la historia de la familia es para escribirlo en un libro y enseñanzas muy bellas que a mí me sirvieron para la vida. Y después vinimos con Gualao. Allá, por ejemplo, en Pandiaco también es la tierra de los Ordoñes, de los maestros de las carrozas. Entonces, el maestro Lalo, cuando vino a vivir aquí a Pasto, él quería llegar a Pandiaco. Porque decía, allá es la tierra del arte, allá es la tierra del sabor. Entonces, hay unos recuerdos muy bonitos. O sea, el legado de la familia es muy bello. Y sobre todo, nos enseñaron algo maravilloso. No nos lo dijeron con palabras, sino con el ejemplo. Y es que ellos amaban lo que hacían. Y, digamos, para ser quienes eran, lo hacían con sus propias. O sea, no tenían que, digamos, apagar la luz de nadie, sino que nos legaron que uno se debe sentar en su instrumento. Mi abuelo, en su artesanía, mi milleo, hacía baquetas y era todo el día y dándole, dándole. Y, pues, me agrada que, aunque mi hijo Cristian no creció en ese entorno, pero, sin embargo, él se ha reflejado de esa energía y, básicamente, termina siendo lo mismo, ¿no? Claro, claro. Pero, sí, estamos ahí. Y ese legado, ustedes, como dice el poli, hicieron una muy buena pregunta. Porque Walao, realmente, viene de allá. La regla son de ellos. ¡Aplausos para la familia! ¡Aplausos para la familia! Bueno, ¿qué dicen las redes? Como en Santiago, ¿qué dicen la gente por allí? Cuéntenos, cuéntenos. Bueno, dicen saludos desde Río. ¿Desde dónde? Río. Río, Río de Janeiro. Saúch y para la chenche. Saúch y para la chenche. Familia desde Nueva York. Rípar Evalo. Felipe Arevalo desde Nueva York. Pero están pendientes la gente desde Nueva York, de la salsa de Wala. Mariana Véle, que cante Ponchito. Ay, 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 ya viene, ya viene, ya viene. Cristian, si me permites también, otro artista que nació en Pandiaco y que hoy triunfa en el continente asiático. Ha estado en Japón, hace poco estuvo en Hiroshima. Y nos está visitándoles aquí en Pasto. Es un orgullo de nuestra tierra, de nuestra familia. Él creció también en la familia, en lo que fue, pues, en Montreal, con mi abuelito de eso. Y está de visita acá. La semana pasada estuve en el Imperial, en un festival de magia y humor. Y él, pues, la música la ha tenido, por supuesto, pero él la forma parte de su show. Él es clown, digamos. Ya está triunfando en circos en Asia, en el continente asiático, pues, donde hay mucha exigencia. Entonces, miren lo que da el talento de nuestra tierra. Así que para mi primo, Ruz Belín, hijo de mi tianeno, de Santander. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ruz Belín! Y con el saludo a... ¡Ruz Belín! ¡Ruz Belín! ¡Ruz Belín! Con el saludo a Ruz Belín nos vamos con otro tema, porque es que se nos va haciendo de noche. Y, bueno, a la gente comentarle, a la gente de Río, de Janeiro, también comentarle que la tarde está bellísima por acá. Que estamos contentivos, pasando el ritmo, con buena música, de Nariño para el mundo. Entonces, nos vamos con Gualao y el café. Se acabó el café. Se vendió todo el café. ¿Con qué nos vamos, maestro? Bueno, nos vamos con un tema que nos lo gozamos mucho con Gualao. Es composición del gestor de esto junto contigo. Ponchito Garzón, un gran compositor de Gualao. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Entonces, en el episodio número 65, Gualao y la negra, composición de Poncho Garzón aquí en El Transformador. Episodio número 65. Hola, hola. ¡Co! De El Transformador. ¡Co! ¡Esa es! ¡Vaya! ¡Vaya! Bueno, y en el episodio número 65. ¡Co! ¡Co! Nos vamos a invitar a que hagamos algo con la última sílaba, con el co. Como miramos, la clave de la música afro cubana está inmersa en nuestra música, ¿no es cierto? Y este tema surge de ahí. Y tiene un ritmo que se llama Timbalao, que yo lo creé. ¿No recuerdo hace cuando? Un poquito, unos dos años, creo. Un poquito nos sentamos. Y surge Timbalao, que es mezcla de timba con Gualao. Ese es realmente Timbalao. Y es la primera creación que hicimos con Pocochito. La gente que va a estar allá nos va a ayudar, porque ustedes van a ser parte de Gualao y van a comenzar con el episodio número 65. ¡Co! 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 Bueno, ahora sí, como decía Pacheco, dame la conga, bien. ¡Co! 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 Y ahora sí, dame la batería, por favor! ¡Co! 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 ¡Gracias! 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 ...en el bajo mundo... ...tengas con regraza ...tengas para poder Mueve tu cintura Espeñanza panamata pregaste a mi ...puedes lo que quieres probar ...tengas con regraza ...tubes en riqueza Te pico igualado que va a poder gozar Y vuela, vuela sabrosa Te muevo en el tono Vuelve la energía en el trombón Oye, mi linda negra Porque no quiero bailar Y esta buena voz suena Como mi piso me muero con el tono Oye, mi linda negra Porque no quieres bailar Y esta buena voz suena Como mi linda me muero de la tona Y la tonta me gritando de la tona Tu cultura que se trata de mi abayar Y mi linda negra, no te va a poder gozar Y vuela, vuela sabrosa Y vuela, vuela sabrosa Y vuela, vuela sabrosa Y esta buena voz suena Y la tonta me muero de la tona Yo aquí cantando de la lima Y vuela, vuela sabrosa Te muevo en el tono Vuela sabrosa No te tengo que acostar ¡Venme a ir! Porque el día está llegando Que lo quiero es bailar Mientras van a vos soñar ¡Venga! ¡Vaya! 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 No se me vaya Pucho Bueno Pochito ¿Hace cuanto? Bueno la Genchi Comentarles que esto acá está caliente La casa llena, no hay como moverse No hay como... Más café ¿Hace cuanto compusiste esa canción? ¿Cómo fue ese proceso de poder trabajar al lado de Wallab? Bueno, primero que todo, muchas gracias Es un placer enorme estar con todos ustedes Con Wallab, contigo en este momento diferente La canción la compuse más o menos hace unos 3 añitos Se venía desarrollando Y con la mejor excusa, Marito De la primera temporada de Iba a la Música Nos reunimos con unos cafés Y montamos esta canción tan hermosa De la mano de todos Este combo tan maravilloso ¡Qué bonito! Yo ya en unos 3 conciertos de Wallab la he escuchado Y cada vez la escucho mejor Pero entonces Debo decir Debo decir Que la versión cantada con el Pochito Me gusta más No es porque sea el hermano O sea... Ahí se dijo usted No es que sea mi familia No es que sea mi familia O sea... Mira... Sí... Lo que pasa es que... Digamos... Poncho también... Yo pienso que tiene muchas influencias musicales O sea... No hemos hablado sobre esa parte Pero intuyo que... Me gusta mucho... Pues el punk... El pop... La balada... Pues... Otros géneros Y a veces eso... Eh... Digamos... Inyecta... Unos elementos que hacen sonar... Sonar diferente, ¿no? Y pienso que... Realmente esa debe ser la ruta O sea... A veces uno crece dentro de un entorno musical Eh... Pero es muy importante nutrirse de otras músicas De otros géneros Porque eso... Eh... Le abre las posibilidades Y no solamente... Pues digamos... En el campo de tocar... Sino incluso de la producción musical Totalmente Porque tú te sientas... Y te dicen... Bueno... Vamos a hacer un jazz... O vamos a hacer una balada pop... Pero... Cuando uno está... Prendido solamente en un género... Todo le suena... A... A lo mismo... Eh... La verdad yo... He tenido que luchar un poco con ese tema Porque... Yo fui... Eh... He criado en medio de salsa Pues salsa, salsa, salsa En mi caso... En mi caso... Por ejemplo... Eh... Siempre muy apegado... Históricamente... Musicalmente... A la cultura afro... Muy, muy, muy apegado... Siempre... A la música tradicional atlántica... A la música tradicional pacífica... Eh... Con grandes amigos en Cali... Que... Pues... Desarrollan... Hacen parte de esos procesos... Hermosos del Petronio... Eh... Así mismo con la música... Pues de Brasil... Que... Me siento tan apegado a ella... Y... Y cuando encontramos... Como... Nos encontramos como... En un buen momento... Musical los dos... En donde las músicas... Como las influencias... También las diferencias... Nos permitieron como... Encontrar un excelente andamiaje... En amarillo para... Sí... O sea... Y eso... Y esa es la labor... Y la conexión que hay entre... Pues los compositores... O el compositor... Y el productor musical... Porque a veces... Uno como compositor... O arreglista... Uno más piensa en esto... En los instrumentos... Y todo eso... Pero suele ser poco hábil... Para el tema de las letras... Y las melodías... Porque en la cabeza... De uno está el tema... Pues de la... De la orquesta... Como tal... De las pepas... Sí... De las pepas... Entonces... A mí me gusta mucho ese ejercicio... Porque es que cuando yo... Compongo cosas... Siento que a veces... Me suena como siempre a lo mío... Pero... Cuando uno se une con otra persona... Es otro mundo... Claro... Es otro mundo que... Que se inyecta otras cosas... Pero yo pienso que la magia... Está en tratar de respetar ese mundo... Y imponer... O no imponer... Sino también poner cosas... Del mundo que uno tiene como... Proponer... Entonces... Yo pienso que este fue un ejercicio espectacular... Porque... Pues la verdad... Esta es una de las ocasiones... Que más nos gusta interpretar... O sea... Es... Es increíble... Robertico... Siempre la pide donde vamos... Me encanta estar con ustedes... Sí... Un afortunado resultado... Entonces... De esta canción... Es bellísima... Y es en un ritmo nuestro... Que aparte de Walao... Nace acá... Porque... Si ustedes observaron la conga... Digamos... En la base no es salsa... Es... Es realmente... Walao... Que se hace en la conga... Mezcla de guanaña y curulao... Entonces... Por eso... Robertico... Hacía una apreciación... Muy bonita... Y decía... Mario... Pues esto no es timba... ¿No? Decía... Roberto... O sea... Ni tampoco pues es un sureño... Sino que es como otro... Otro lenguaje... Entonces... La verdad... Yo me siento muy emocionado... Y pues ya nos pusimos de acuerdo ayer con Ponchito... Que estuvimos en el ensayo... En encontrarnos para hacer más... Más... Un aplauso... Un aplauso para el invitado... Especial de Walao... Y esta tarde... Que afortunadamente es mi hermano... Bueno... Entonces... A Walao... Pues a ustedes... Que ya son los antiguos... Ya tienen esto... Pero... Yo si quiero hacerle la entrega... De este compilado... A las nuevas caras de Walao... Venga carecita... Juan... Por favor... Venga por acá... Este es un regalo... En el cual participa Walao... Venga carecita... Venga que yo le tengo acá guardado... De acá no voy a mover... De acá no voy a mover... Esta para usted... ¿Listo? Y... Además... Les tengo un regalo... Para cada uno de los integrantes... Que es este sticker... Que está... Les cuento que este sticker... Carecita... Te cuento que este sticker... Está viajando por todo el mundo... Nos ha mandado videos... De diferentes lugares del mundo... Ustedes no se imaginan... De Bruselas... De Berlín... De Nueva York... De muchas partes del mundo... Ahí... Para... Para amor... Y les cuento que... Este es un detalle para ustedes... Estos dos también... Para que ustedes se lo lleven a su familia... Al primo que lleven de la China... Para que se lo lleven... Y... Pues... Eh... Muchísimas gracias... Por esta tarde tan hermosa... De verdad que nos hemos sentido... Muy complacidos... Muy honrados... De tener a toda esta gallada de gente... Gracias también a... Todos los que vinieron a acompañar... A Camilo... A David... A Cristian... A toda la gente que está ahí conectada... A Santi... A la gente de Nueva York... A la gente en Brasil... En Río de Janeiro... Eh... De verdad mandarles un saludo muy grande... A Sao Paulo... A Florianópolis... A Genoi... Eh... A Genoi... A Altos de Genoi... A Mapachico... A Medellín... A Popayán... Que siempre se conectan... Y siempre me olvido de... 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 ¿Qué? De mandarles un saludito... De verdad que los queremos muchísimo... Y bueno... Este es el momento para despedirse... Este es el momento... Cuéntenos... Redes sociales... Cami Parker... López... Desde Nueva York... López... López... En Brasil... Mucho gusto... A la gente de Brasil... A John Jairo Domínguez... Sí... Entonces nos despedimos... Bueno... Este es un espacio así... Súper cortico... Para despedirse de sus seguidores... Sus familia... Sus amigos... Súper rápido... Súper Daniel... Que nos despedimos... Un saludo... Un saludo también... A los integrantes de Gualao... Que por cuestiones de tiempo... Y de espacio... No pudieron estar aquí... El maestro Lalo... También... Un abrazo... Un saludo a mi familia... A mi gente hermosa... De Roberto Payán... Que los llevan en el corazón... Ya me va a llevar en el corazón... Bueno... Un saludo... A toda la gente que está ahí... Detrás de la pantalla... De corazón... Este es Gualao... Y a... Pues... La gente de mi tierra... Un saludo a mi familia... Mis primos... Para allá... Un saludo especial... Para la gente chévere... De Paldiaco... A la gente linda... Y... A Rubelín... A mi novia linda... Y... A los muchachos... Un saludo a toda la gente... Pero... Un saludo a mi mamá... Mi hermana... Mis dos sobrinas... Gabriela y Sarita... Que lindo... Bueno... Un saludo a todos los televidentes... Que nos están mirando... Desde el otro lado de la pantalla... Y a todos mis amigos... Que bueno... Y bueno... Yo soy Cristian Garzón... Aquí... Muchísimas gracias al equipo... A Poncho... A Santiago... A toda la gente que está conectada... A Caliche... A Diana... Bueno... A mucha gente... A todo el mundo que está ahí conectado... Muchas gracias... Esto fue en vivo... Y en directo... Desde la ciudad de Pasto... Colombia... Al Sur... Frontera con Ecuador... De nuevo expresando nuestro saludo... Y nuestro abrazo fraterno... A la gente de Venezuela... En el concierto de mañana... El iLife Venezuela... Que les vaya súper bien... Que no hayan ningún tipo de... De... Situaciones raras... Malas... Militares... Todas esas vainas... Que les vaya súper bien... Y este fue el episodio... Número sesenta y... Cinco... El... Transforma... No... Nos vemos en ocho días... Con más... De esta... Barranda musical... Vaya... Bueno... Y en este tema... Queremos... Destacar el virtuosismo... De nuestro... Nuevo integrante... Aquí... Un amorispa... Y... Uno amorispa... Un... Dos... Un... ¡Gracias, Karrido! Un... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!